Historia del yoyo Algunos autores creen que el origen es del año 1000 a.C., aunque no se tienen datos reales que lo atestiguen. Sí que sabemos que el yoyo chino diablo era bastante extendido. Los lingüistas sí creen que el término yoyo proviene de China, y cada vez es menos extendida la idea de que provenga del filipino, más concretamente de una lengua llamada Tagalog. Aunque se crea que el yoyo es originario de China, la primera referencia histórica aparece en Grecia sobre el año 500 a.C. Estos antiguos juguetes estaban realizados en madera, metal o discos de terracota, y recibían el nombre de discos. Era costumbre cuando un niño pasaba la adolescencia ofrecer sus juguetes a ciertos dioses, como paso de la madurez. Debido a la naturaleza frágil de los materiales, se supone que los discos hechos en terracota, un tipo de arcillo barro, eran usados más para este propósito que para un simple juego. El yoyo nunca ha pasado de moda, y aunque su historia es realmente incierta en sus orígenes, todavía es un juguete que atrae a grandes y chicos.